Hola a todos, bienvenidos al Mundo a Contraluz. Hoy me encuentro en uno de los lugares que más creo que me va a impactar de los que vamos a ver en todos los vídeos que acabo de subir. Me encuentro en el antiguo pueblo de Belchite, un lugar totalmente destruido, en la Guerra Civil. Este pueblo es el mejor ejemplo de los desastres de una guerra aquí en España. De hecho es el único que se conserva en su estado, pues como quedó en aquella época. Para hacerse una idea de la masacre que hubo en este lugar, pues decir que en 14 días, tan solo 14 días, pues aquí perdieron la vida unas 5.000 personas, en un lugar tan pequeño. Hoy en día es un recuerdo para todos de lo que no debe ocurrir y de lo que no debemos hacer. Este lugar también está muy relacionado con el mundo de la parapsicología, ya que se dice que se han grabado psicofonías en los que se oyen sonidos de aquella época. Hoy vamos a conocer esto, el pueblo de Belchite, un lugar que me produce realmente muchísima tristeza. Pero vamos a conocer un poco de su historia, de su desgarradora historia, que todavía se refleja en todas sus viviendas derruidas, que parecen un armazón, parecen un esqueleto reflejo de lo que ocurrió aquí. Vamos a ver el pueblo de Belchite. Me encuentro a 49 kilómetros de Zaragoza, en el pueblo viejo de Belchite. A Belchite se accede por esta puerta, que es la puerta del arco de la vía. Belchite no tenía murallas, pero sus viviendas estaban unas pegadas a las otras, lo que hacían que se convirtiese en una especie de muralla. Para entrar a este pueblo, pues había varias puertas. Esta es una por la que se accede hoy en día. En ella, como veis, arriba, se puede leer prohibida la blasfemia. Todas estas puertas estaban sacralizadas. Y por aquí es por donde hoy vamos a acceder, y da directamente a la calle Mayor. Uno de los sitios más peligrosos en la contienda de Belchite. Nada más llegar estas palabras de metal, ya me van poniendo en el cuerpo lo que voy a ver hoy, el reflejo de la guerra. Y para acceder a Belchite, se hace a través de esta zona del arco de la vía, que era una de las tres entradas que tenía el pueblo. Esta era una junto a la otra del arco de San Miguel y otra el de San Roque. Todas estas entradas estaban sacralizadas, como una forma de proteger al pueblo de las pandemias y a sus habitantes cuando salían de él. Este lugar fue un punto importante en la contienda de Belchite, ya que justo en este arco se colocó un francotirador y un cañón, pues parecido al que veis ahora mismo. Desde aquí se disparaba a todo el que cruzara esta calle, la calle Mayor. No importaba si eran niños, mujeres, militares o ciudadanos. Este es el arco de la villa por la parte interior y da a la plaza mayor del pueblo, la zona más peligrosa, ya que aquí en este extremo, como veis, hay un cañón con el que se disparaba todo el mundo que cruzaba esta calle, es decir, todos los que vivían en esta localidad. Ninguno podía salir a la plaza mayor porque disparaban indiscriminadamente. En este lugar hubo dos batallas destacadas. La primera, la que fue desde el 24 de agosto al 6 de septiembre de 1937, en la que el bando republicano conquistó la ciudad al bando nacional. El bando republicano intentó llegar a Zaragoza por siete plazas distintas y este pueblo se resistió. Durante esos 14 días hubo un estado de sitio en el que la destrucción fue total. Fijaros lo cruel que fue esta batalla, que en 14 días murieron unas 5.000 personas en este lugar. Bueno, la calle mayor totalmente destruida. Aquí es donde se encontraba toda la vida de la plaza. Había locales y había también viviendas de vecinos y debajo se encontraban las bodegas, porque estas casas tenían un sótano en el que había unas bodegas que sirvió de refugio a las personas durante este hecho. Todavía se puede ver el interior de las casas, con sus dependencias y algunos de los objetos que había allí. La arquitectura del pueblo es una arquitectura mudéjar. Esta es la calle más grande, más ancha. Después a los laterales había otras calles mucho más estrechitas, incluso sin salida. Las casas de esta calle mayor tenían todas entre dos y tres plantas. Y bueno, casi todas tenían balcones, que hoy en día están prácticamente desaparecidos. Esta localidad era una cabeza de comarca y era próspera, de la comarca del campo de Belchite. En ella incluso había un cine, un casino y hasta una sede del Banco Zaragozano. Hoy en día, como veis, pues las casas se encuentran totalmente en ruinas, no solo por la guerra, sino también por el paso del tiempo y el expolio que se ha producido durante todos los años desde que ocurrió este hecho. Pues nos han contado que, bueno, se han encontrado muchísimos proyectiles de todo tipo aquí en este pueblo, que incluso todavía hay muchos, y que ha habido muchos expolios. Por eso se decidió hace unos diez años, pues, cercarlo para que no hubiese tanto expolio y por lo menos poder conservar el pueblo y que no desaparezca. Este es el edificio del Banco Zaragozano. Claro, es como ha quedado. Bueno, este edificio de aquí era el casino. Bueno, de aquí todavía se están los balcones, como veis. Y en este de aquí, que es de color blanco, pues nos han contado que, bueno, que los fallecidos los iban acumulando. Hacía especie de hospital. Y también aquí empezaron a acumular los cuerpos de las personas que habían muerto porque no sabían qué hacer con ellos, porque era tal cantidad que no tenían forma de enterrarlos. Y entonces, pues, se hizo como una especie de fosa común en la que se enterraron. Bueno, es que ahora os la enseñaré más adelante, que está más hacia arriba. Siguiendo la calle Mayor, me encuentro con la Plaza de Belchite, el lugar central, un lugar con mucha vida, en el que se reunían los habitantes del pueblo y las muchachas solían venir a recoger el agua de esta fuente. Hoy en día, un montón de hierro oxidado. Aquí se ve lo que era y lo que es hoy en día este lugar. Esta villa, esta localidad, pues, nos cuentan que era muy, muy peróspera. Es decir, que había muchos comercios, incluso había unas siete zapaterías, que en aquella época, pues, no era lo normal. Los edificios, incluso, son muy modernos para aquella época. Bueno, en la batalla que hubo en el 37, pues, nos han contado que ha sido muy, muy cruenta. Esos 14 días fueron días infernales, en los que solo se oían bombas, disparos, solo había sangre e incluso los que vivían aquí, pues, los que estaban aquí, pues, no sabían ni dónde se encontraban los familiares. Sobre todo mujeres y niños se iban refugiando en las zonas bajas, en las bodegas de la vivienda. Está todo esto también lleno de túneles y de cuevas alrededor del pueblo. Y estos son los restos de un túnel que todavía queda y que se encuentra justo en la plaza que os acabo de enseñar. Nos ha contado que los republicanos entraron por la puerta del principio, por el arco de la villa, y fueron avanzando por esta calle mayor. Los nacionalistas, pues, se refugiaron en la iglesia, que después veremos. Y, bueno, aquí la batalla, como no podían entrar los carros de combate, pues, fue una batalla cuerpo a cuerpo y casa por casa. Las casas que iban siendo conquistadas por los republicanos colocaban en el tejado un paño de color rojo para que la aviación no bombardeara esa zona y no hubiese bajas en su mismo bando. Esta es la calle de Jesús. Aquí veis que es otra calle también un poco más ancha. Son las principales. Esta de aquí es la Cruz de los Caídos, levantadas por los prisioneros republicanos, porque una vez que volvió a tomar el bando nacional Belchite, pues, tuvo de prisioneros a los republicanos que se tuvieron que encargar de reconstruir, hacer un pueblo nuevo junto a este, el pueblo del nuevo Belchite. ¿Dónde está esta cruz? Pues, era para recordar, pues, todas las muertes que había habido, porque en este lugar se incineraron muchísimos cadáveres, justo donde se encuentra esta cruz, tanto de un bando como de otro. La segunda batalla importante que se produjo aquí en Belchite fue la de marzo de 1938, en la que el bando nacional recupera la plaza de Belchite en tres días. En esta batalla también hubo muchos muertos y muchos republicanos fueron apresados y metidos en unos barracones junto al pueblo, en la Nueva Rusia, un campo de concentración en el que estaban los obligados a construir el nuevo pueblo de Belchite. Como veis, la barbarie nunca finalizaba. Y esta torre mudéjar es la torre del reloj, que se encontraba dosada la iglesia de San Juan. Arriba había unas campanas, pero durante la república, pues, se quitaron. De hecho, se dejó de dar culto aquí y se convirtió en un teatro de variedades. Se dice que cayó una bomba, lanzaron una bomba de 500 kilos, que destruyó esta iglesia. Que veis que ya no hay nada hoy en día. Aquí se quitaron las campanas, que están en el nuevo Belchite, y se colocó un reloj en su lugar. Fijaros cuánta destrucción. En esos días, pues, fueron muy, muy cruentos. De hecho, incluso se cortó el agua. Es decir, que la gente que había aquí, en pleno agosto con el calor, pues no había agua, no había suministros, y los muertos se acumulaban por las calles. En cientos. Al final de la calle Mayor, una imponente iglesia, a pesar de la destrucción que tiene. Uno de los lugares que más me ha impactado. La iglesia de San Martín de Tours, en el que hay un escrito en su puerta, que no deja a nadie indiferente. El escrito que se ve en la puerta de la iglesia es una jota, que fue creada por Natalio Vaquer, que nació en esta localidad en plena guerra, en una de las cuevas de este lugar. Falleció el año pasado y vivió, pues, todo lo que fue esta barbaridad. Hoy la bóveda central de esta iglesia ya no se conserva. Tan solo quedan algunas de las bóvedas de las naves laterales. Esta iglesia también sirvió como hospital de sangre y como un refugio desesperado para los habitantes de esta localidad. Los agujeros provocados por los obuses y por los morteros que hay en las bóvedas dejan ver el cielo. Es una vista muy extraña a la vez que triste, mágica y que produce unos sentimientos muy encontrados. Y esta es la bóveda barroca, espectacular, en la que todavía se distingue su color azul. A través de los huecos también se distingue la preciosa torre Mudéjar de la iglesia. Esta torre junto a la del convento de San Agustín fueron incendiadas por el ejército republicano para evitar que las ametralladoras que había dentro siguiesen disparando. Música Música Es tristísimo pues las historias que nos cuenta la guía de este lugar, del daño que produce una guerra en las personas, que al fin y al cabo los ciudadanos son los menos culpables de todo eso, los que al final acaban heridos o fallecen o se quedan con unos grandes traumas los que sobreviven durante toda su vida. Es una lástima. Aquí solo se ve desolación. Todos son escombros y ruinas. Hoy en día que vemos, este año que vemos en la televisión, pues todos los días nos hablan sobre la guerra de Ucrania y la vivimos tan de cerca, pues es como revivir otra vez lo mismo. Las historias se van repitiendo y es una pena que muchas veces no aprendemos. Este es el Trujal. Un trujal es un lugar donde se machacaba la aceituna, donde se echaba la aceituna. Estaba, en este caso, bajo tierra. Y bueno, ante la imposibilidad de poder enterrar a los cadáveres, pues muchos fueron depositados en este lugar. Hay cadáveres incluso de todas las nacionalidades y de ambos bandos. En aquella época, pues los nacionales levantaron este monumento para honrar a los que habían causado baja de su bando. Más tarde se cambió la placa que se puso en aquella época por una placa en honor a todos los muertos que ha habido en este pueblo de Belchite. Hace no mucho fue vandalizada y la arrancaron. En esa placa había un poema en honor a todos ellos. Hoy en día todavía siguen aquí los cuerpos de esas personas que vivieron el horror de esta guerra. Algunas personas sí saben que sus familiares se encuentran aquí porque alguien los vio como los colocaron en este lugar. Es una visión horrible. Esta visita me produce muchísima tristeza. La verdad es que es uno más consciente de lo que pasó aquí y de lo que significa una guerra. Este es el convento de San Agustín que se creó a finales del siglo XVI. Sufrió un gran incendio y fue utilizado como iglesia del pueblo hasta el año 1964 en que ya fue abandonada. Pues me despido de todos vosotros con un sentimiento extraño hoy. Porque después de escuchar todas las historias de este lugar la verdad que te hace reflexionar mucho sobre la humanidad y sobre cómo nos comportamos a veces los humanos. Bueno, no os voy a decir si os ha gustado porque realmente no os gusta escuchar este tipo de historias y de tragedias. Pues nada, seguid viendo el canal que os lo agradezco y nos volvemos a ver en el mundo a contraluz.